No lo viste la otra vez, el carro se viste atrás ¡Oye! ¡Oye, miento! No le puedo dar vueltas bien, pero si me puedo dar vueltas Tranquila, así te da el primero derecho Se me va a dar vueltas y luego vueltas Ya sabes que cuando vas a dar vueltas Ya sabes que cuando vas a dar vueltas, te voy a dar vueltas y no ya le va ¡Ay! ¡Ay! ¡Tranquila, tranquila, tranquila, míralo! ¡Inquia! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, no, mami! Si, si me voy a dar vueltas como aprendí A ver, a ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, aprendí, ¿no? Yo también me enseñaste Yo no Yo creo que yo nunca me caí Yo no, desde que me trece Ya ves que no te preocupas que caes Oye, ¿qué vas a tomar y ya les enseñaste? Ya ya están viendo, y aquí no Quítate los pelos de la cara No, hija, vamos con mami, no, hija, que me vean No, hija, porque ya ya te toqueen Concentra, 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 concentra ¡Dale! Primero aprende bien Primero aprende bien Para que ya le seguís a toda la gente que ya sabe Concentra, que ya sabe No, hija, otra vez para allá No pasa nada, no pasa nada No pasa nada No pasa nada No pasa nada Gracias.